Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda tu amigo y pastor, Obed Cruz Gómez. Bienvenido nuevamente al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Te invito a que inclines tu rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones. Hoy, al abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Por favor, imploramos tu presencia en nuestras vidas. Instruyenos. Queremos oír tus consejos sabios hoy en esta mañana. Imploramos tu ayuda en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. A uno de estos mis hermanos pequeños, sábado 11 de febrero, versículo para memorizar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venga, benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. La Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser aquellos a quienes Jesús se refirió como a uno de estos mis hermanos pequeños. Mateo 25, 40. ¿Cómo podemos identificar a estas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra o el hambre. El equivalente a nuestros días podrían ser los millones de refugiados devenidos e indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. Los huérfanos son los niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este grupo también podría incluir aquellos cuyos padres están en prisión o ausentes. ¡Qué amplio campo de servicio se expone aquí! Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabezas de familia monoparental y las beneficiaría enormemente la ayuda que la iglesia pueda brindarles. Como veremos esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Que Dios te bendiga hoy en esta mañana y que disfrutes la presencia de Dios en este hermoso sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!